Hola locuras, ay, ¿por qué me salió la voz así? Hola locuras, bueno, estoy hablando un poco bajo porque es como la una de la mañana y están todos durmiendo y no tendría que estar grabando a estas horas pero bueno, pintó Nah, les cuento Lo que pasa es que hoy me clagué como dos tazas de café y tomé mate y nada, cuando combino el mate con el café se hace como si fuese una super bebida energética y quedó pum para arriba all the night Así combino los dos cafés con un mate Cagué fuego porque no duermo en toda la noche y es lo que me pasó hoy Grité una banda Voy a despertar a mis viejos y me van a meter un sablazo en la nuca Hoy los voy a invitar a que pasen toda una noche conmigo No posta, en serio, porque voy a estar toda la noche fucking despierta Voy a estar toda la noche haciendo kilos muy rompiendo las bolas y ¿por qué no grabarlo y compartirlo con ustedes? No voy a grabar en la pieza, en la habitación porque sería muy aburrido grabar este video en la habitación sino que vamos a dormir aquí, en el comedor, perras Con mucha cautela y sin hacer quilombo voy a llevar mi colchón al comedor No veo un carajo Ok, vamos a empezar la noche lavándonos los dientes Es re picante Bueno chicos, si no saben, hoy les voy a enseñar cómo preparar un mate Pero un mate crotísimo Crotísimo Porque realmente me sale muy mal el mate Soy la única a la que le gustan mis mates pero a las demás personas me le gustan mis mates Cerramos Acá tenemos el mate y la bombilla Muy bien, no querían comprar hierba, ¿no? Más que mi cabeza pide el paquete Bueno, ya se calentó el agua Digo, Berta Alcanzame el mate, mija Ahí voy, Marta ¿Qué carajo hacía la loca? Ahora las dos de la mañana Ah, no podía ni tomar Ahí está Ah, este está mucho más decente ¿Cómo se nota, chabón? El primer mate siempre es tan feo Bueno chicos Vamos a proceder a prender la tele Bueno, claramente no me está prendiendo Pasa que acá cuando las cosas se rompen las arreglamos con cinta Se salió el botón se salió este otro botón se salieron un montón de botones del control pero le mandamos cinta y nosotros creemos que ya está arreglado En realidad no es así Hay que hacer un laburo de la puta madre para prender esta tele Mirá televisor pedorno O funcionás O me voy a ver olvidada a meterte un corchazo Vos elegís Bueno chicos no sé qué joraca acabo de tocar pero hice que esto ande Les voy a preguntar a ustedes por Twitter Son las dos de la mañana La mayoría de ustedes deben estar durmiendo pero bueno les voy a decir que me recomienden alguna peli para ver Oh I love my ugly boy So rough and tough Don't care about anything but me Yes I just love him cause she's so crazy Just crazy about me Yeah Oh I love my ugly boy So rough and tough Don't care about anything but me Bueno esta chica me comentó alrededor de 18 películas Anabella Conjuro 3 nos queda implacable Ojo por ojo está muy buena chabona Igual dale RT para ver si sabes de mi existencia I love you Obvio que sé de tu existencia chiquita y de la existencia de todas las locuras hermosas que están comentando hasta ahora chicos los quiero Es lindo pedir un consejo o pedirles recomendaciones o pedirles algo que ustedes estén siempre y recomienden lo mejor porque no es que me comentan cosas como no sé o no sé qué película mirás o anda a dormir arre que me comentan porque tipo no hay comentarios diciendo no sé no sé qué película mirás o ni ganas de recomendarte algo o no directamente me recomiendan un montón de películas y me ponen mira esta que está muy buena mira esta que te va a hacer llorar a vos que te gusta tal cosa te va a gustar esta peli pues está re lindo como que sepan mis gustos y que me recomienden lo mejor de lo que vieron ¿entendés? no sé me explico para la mierda pero posta gracias por comentar por tomarse el tiempo de comentar hasta ahora un juego sin reglas Nerve me recomendaron mucho esto acá también arriba también está esta que dice Nerve mira la está buenísima te lo juro bueno si me la recomiendan mucho me parece que voy a terminar viendo esta ninfómana jajaja tenés que verlo sola what the fuck chicos son re turbios ok 5 de cada 10 comentarios eran recomendándome esa película Nerve así que bueno vamos a verla ok actúa la chica de Scream Queens y una de las chicas de Orange is the new black así que ya me encantó chicos la canción de Melanie Martínez muero ay me encantó me encantó soy fan se despertó la bella durmiente vamos a seguir viendo la peli chicos estoy fanatizada o sea estoy amando esta película mal ¿qué pasa? ¿qué es lo que pasa? no chicos pauso la película un segundo porque me agarro un hambre mal ok se me quemaron un poco se me quemaron un poco pero bueno no pasa nada esto se raspa y se come ok wow tengo que admitir que me encantó la película chabón que buena peli ¿a vos te gustó la peli? ¿eh? ay cosita linda bueno ok chicos estoy acostada pero sigo sin tener sueño son las 4 y media de la mañana más o menos a las 6 me levanto para ir al colegio voy a aprovechar que no tengo sueño y voy a hacer lo que hago siempre que estoy acostada y no tengo sueño que es chequear todas mis redes sociales así que bueno vamos a chequearla ok ok vamos a chequear twitter primero a ver voy a entrar a mi perfil de twitter por cierto si no me siguen en twitter lo voy a dejar por acá para que vayan a seguirme si no me siguen ok voy a aprovechar y voy a stalkear a algunos de ustedes ¿saben a quién quiero stalkear hace mucho? a ella evelynsofia arroba live becerra es el user así que voy a stalkearla o sea siempre miro sus cosas pero nunca las stalkeé y así que vamos vamos a ver el icon que tiene ay me encantó me encantó tiene un montón de cosas tipo me tiene a mi y tiene alrededor mío un montón de cosas que son tipo cosas que me decidieron a mi cosas que me re gustan cuando me llega un DM y es gracias por seguirme es muy bueno ay que tierno no chabón vos estás muy tierno esto cuando por ejemplo yo cito a uno cito algún tweet de ustedes o le respondo a alguno de ustedes y se empiezan a felicitar en los comentarios tipo ay que bueno felicidades a Sofía felicidades pues estás muy tierno es muy lindo que hagan eso chicos colgué mil años y se stalkeando a Sofía ahora vamos a pasar a estar aquí ahora a Dai me encantó el icon que tiene me gustó mucho es como esas fotos en 3D se podría decir si 3D me gustó mucho como tweet fijado tiene un siempre juntos y es una respuesta que dio a un tweet mío yo puse los amo saben y ella respondió siempre juntos y tiene esa respuesta como tweet fijado ay mi mamá también retuitea todo lo que pongo ahora vamos a a stalkear algunas cuentas de Instagram no no te vayas EW vamos a entrar acá en las fotos en las que me etiquetan que la mayoría de las cuentas fanbomb son las que me etiquetan en las fotos entonces pueden entrar aquí a ti no 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 Bueno, a ver, acá encontré a ella, que es locura hasta el fin. Miren, miren la cantidad de leads que tiene Nios, o sea, miren. Chabón, son un montón. Encima cuesta un re laburo hacer los leads. No es que es algo que se hace así nomás, cuesta un re laburo. Miren la cantidad de leads que tiene. Encima son súper creativos, no es que es. Quizá una cosita mínima que le agregan, no, miren, o sea, son súper creativos y llevan una banda de tiempo. Miren lo que tiene encima en su perfil. María de Dios, abogos, mugrosa, locura, memes y edits. Dos me gusta de María, meta conocerla. O dos admins, María de Serra. Ay, chicos. Ay, chabón, son muy tiernas. Bueno, ahora me puse a starkear a otra chica. Que también está hace un montón de tiempo. Me encantó, tipo, el arco iris que sale de mi ojo. La cara de la gata mata. En esta foto... Esta foto mata la cara de mi gata. Mal, es hermoso. Muero, loco, muero. ¿Qué? No, no, el chabón es muy bueno. Qué buen fucking video. Posta, muchas gracias. No tengo palabras para agradecerles mal. 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 No tengo palabras de los laberintos. Me cansé Bueno locuras, ya terminó la noche para mí Comienza la mañana Así que bueno, este fue el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Pero que se hayan divertido como yo me divertí ¿Ustedes qué hacen cuando no se pueden dormir? Me interesa saberlo, así que déjenlo abajo en los comentarios Así que nada, eso Chau locuras Para la mina con la sonrisa más bonita de YouTube Felicidades chica por tus 500.000 subs Desde España te mando esta elaborada carta Para que una idea te hagas de lo que vales tú Son 500.000 locos siguiendo a una loca Y pocas personas son para las que...